Hola amigos, vamos a cantar una cumbia hermosa, yo tomo licor, al ritmo de la cumbia, si querés que te anime tu fiesta, ponete en contacto conmigo, despedida de soltero, divorcio, casamiento, cumpleaños, dale, cumbia arena, te vas a divertir eh, dale Cumbia arena, dale Ahora animo fiesta, ya me llaman, y se lo que la vida Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches, y con las buenas, junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome Delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche Chao chicos Chao chicos Chao chicos Chao chicos Chao chicos